Quizá me sienta perdido Cuando vea que mis versos hablan de los besos que hoy le das a otros O me enfrente a universos que alarguen la distancia entre nosotros Cuando recurra al olvido Quizá me sienta perdido Quizá me sienta perdido Al caminar por gran vía Sin poder lucirte yendo de mi mano Mirando fotografías Con nostalgia de nuestro último verano Si compruebo que te has ido Quizá me sienta perdido Y no hay licor que cicatrice Mis momentos infelices Mis olvidos, tus deslices Las mentiras que me dices Las verdades que te oculto Los piropos con insultos Y el espacio compartido Quizá me sienta perdido Quizá me sienta perdido Cuando ya no encuentre el cielo Dentro de tu pelo Como un oasis Cada noche de desvelo Que recuerde nuestro ardor Y nuestro éxtasis Como un sueño prohibido Quizá me sienta perdido Quizá me sienta perdido Cuando mire hacia otro lado Y así mire que me has dado La espalda Cuando no sea invitado Dentro del coto privado De tu falda Donde levante mi nido Quizá me sienta perdido Cuando solo sea el recuerdo De otra batalla De otra batalla que pierdo De otro anzuelo en el que muerdo De que un día fui un cerdo Que cambió entre tus brazos Y si no nos unen lazos Y olvidamos lo vivido Que no hay licor que cicatrice Mis momentos infelices Mis olvidos Mis olvidos Tus deslibles Las mentiras Que me dices Las verdades Que te oculto Los piropos Con insultos Y el espacio compartido Quizá me sienta perdido Quizá me sienta perdido Quizá me sienta perdido